¿Cómo te lo explico? Si las palabras nunca me salen Hablo tanto de otras cosas, pero nunca de lo nuestro Perdón, por tantas dudas en tu cabeza Ya sé que mi actitud te estresa Sé que probablemente no te he valorado Porque me he comportado como un niño caprichoso Para no perderte dame una lección Explícame cómo en el pizarrón Quiero impresionarte con otra actitud Por favor atiende mi solicitud Para no perderte dime cómo actuar O Dios en el tonto que te hace llorar Para despertar al poeta dormido Solamente una oportunidad te pido Pero ¿cómo te lo explico? Si las palabras nunca me salen Hablo tanto de otras cosas, pero nunca De tú y yo Y cántale bonito Luisito Que siga latiendo ese corazón norteño Y ella le sentimiento amanecer Para no perderte dame una lección Explícame cómo en el pizarrón Quiero impresionarte con otra actitud Por favor atiende mi solicitud Para no perderte dime cómo actuar O Dios en el tonto que te hace llorar Odio ser el tonto que te hace llorar Para despertar al poeta dormido Solamente una oportunidad te pido Para no perderte dame una lección Explícame cómo en el pizarrón Quiero impresionarte con otra actitud Por favor atiende mi solicitud Para no perderte dime cómo actuar O Dios en el tonto que te hace llorar Para despertar al poeta dormido Solamente una oportunidad te pido Pero ¿cómo te lo explico? Si las palabras nunca me salen Hablo tanto de otras cosas, pero nunca De tú y yo Música 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 Música